Música Hola amigos, amigos a Duel SMS Mi nombre es Edacrack y hoy vamos a jugar el modo creativo caos del tiempo Las armas van a ir cambiando por cada 30 segundos O no, creo que nada Jajaja Queda el segundo amigo que ven igualmente ¿Puedes decir bien? No sé que la verdad que no sabes donde están Ahorita ya veo condiciones Quiero bajar la lista Esperenme en 5 segundos, 3, 2... 1 1 Si me pisa 2 Si Si me pisa 2 Me gusta que regresen las camisas Encuentro la de... Tienes el de negro con las camisas Sombra hizo el de... Uy, oye, pero no tengo balas No, me voy a matar la zona 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 Si, te escucha pero estamos peleando ¿Por qué baja tanto la zona? ¿Por qué no te estoy matando? No se vale, yo te di esco, petazos ¡No, la zona! Oye, y... Ah, gané primero Y que la zona me mató Y que no muevas el micrófono, puso No, es que se escucha mucho el control Oye, te escucho más Te escucho más la vida, mi diocard Pero yo no tengo un micrófono Tengo un micrófono de ver Pero escucho más De ver No, te está escuchando O sea, ¿por qué le voy a repetir? ¿Te está escuchando? Ay, no Sí, 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 pero 30 segundos ¡Ahí hay zombies! Caramba A ver, vamos a matar a los zombies Vénganse para acá Sin matarnos Mira, hay zombies Nos atacamos hasta que tengamos azules, va Hay que matar a los zombies Que ya viven detrás de mí No, pues déjame cambiar No, pues déjame cambiar No, pues déjame cambiar Pero, ¿en dónde? No, ya se quedaron en azules Buzo, ya tenemos 20 segundos Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Hasta que tengamos azules Me puedo seguir pasando en tu cara Y no me voy a matar nada O sea, puedo hacer esto Y no me voy a matar nada Sí, ahorita no Mira, hay unos cofres Ah, son verdes Oye, ah, pero este es el rifle, ah, este es el rifle primitivo Ah, los zombies están donde está el cubo, ¿cómo se llama ese cubo? El cubo que vi Ese cubo, ahí es donde están los zombies, pero ahorita no A ver, yo quiero ver el cubo que vi El cubo que vi es bien padre Ya me vieron, ya me vieron ¿Qué es esto? Oh, hay unas piecitas, unas piezas como... Que te hacen volar Ay, pero estoy explicando, bueno, explíquenlo ustedes Son unas piedras que te hacen volar Que te hacen saltar muy alto Pero yo necesito ayuda total Oye, ya, sí Oye, a mí no se me cambió el rifle Traque, 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 ¿tú no? Traque, traque, traque Traque tú no, traque tú no, traque tú no Uy, no, 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 la sombra, la sombra Digo, la sombra, la tormenta La sombra No, yo ni te ataqué No, yo ni te ataqué No, yo ni te ataqué No Ah, no, sí, pero No, tío, por favor, no Porque debes que ganar todas No, pero Sí, es lo que me está diciendo Sí, es lo que me está diciendo Pero ¿Qué pasa si estoy en la lágrima? A ver, voy a probar con tu Tenemos que ir con tu No, díselo cuando ya, eh No, cuando, o sea, sí Hay que avisarnos porque igual yo iba corriendo y me cayó un franco del cielo Ya tenemos verdes, eh Corran a la zona antes de que Oye, yo tenía un splash donde cambió a escudo Sí, sí te va a pasar Ah, se te cae Ah, sí La verdad Pues sí, ya Ahora, ¿quién quedó en medio del sol? Pero, ¿quién está en la zona? Pero no me ha tocado Ahorita que te toque Prefiero ahorita correr y más de 6, ahorita No, espérame sombra Uh, sombra Uh, sombra Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué, sombra? Ahora, ¿qué, sombra? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué voy a morir? ¡Por la zona! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¿Qué pasó? No, ya lo quiero jugar y te voy a dar después Va, yo me voy, va, me voy Así de, te doy una mano, puta Pues te ayudé Matándome Estaba sufriendo Sí Vale Alguien está a lo sufriendo Exactamente cerca Y con el tipo Sí, ¿de verdad es que? Oye, ya se mejor hay que esperarnos a doradas No, no, no En azules Ya depende de cada quien Tengo alguien atrás, no me vayas a atacar No, no, se escucha a todos No, sí, sí, se escucha a todos Se escucha a todos No, no sé qué sigue de esas armas O sea, si cuando tocan No sé ¿Crees que vale tirar? Sí, no Es que no La verdad no, no escuché Porque estaba Me estaban preguntando algo Sí, 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 sí Pero tú no, ya cuando tengas azules Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Sobreviví ¿Sobreviví? ¿O qué? ¿Por qué estoy en la...? No ¿Por qué morí dos veces? ¿Tú estás vivo, Isaac? Estoy vivo ¿Sombra? No ¿Me sobró? Yo gané Yo gané Yo gané Yo gané O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Tú no entiendes? Yo te digo que ese sí tiene moradas ¡Ay! Dios ¿Tú no estás? Dios No, Dios Te pasa a matar al carajo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Deseó qué? ¿O qué? ¿Está literal? ¿Verdad? Ok No, sí, dale No, está bien, está bien Pero Sí, se la tome muy en serio ¿Cómo te pediste? No, sí, está bien Pero, o sea, todavía ni entraba a la zona Y ya me estaba andando ¡No, Dios mío! ¡Estoy espectacular! ¡Ay, no! ¡Son zombies! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no me tires! ¿Por qué? Mira, también te mueres en este mundo por caída No se vale tirar No sabía No sabía que también ¿Qué ronda sería? ¿Como la séptima? La tercera ¿No? ¿Y la octava? Sombra está aquí conmigo Y ya me dio miedo No, pero Si quieren, están hasta las doradas Para que ya no van a ser Ok, ya estarán No, no, no O sea, nada más para ya tener No, siento que nos mueren por eso Si, si Siento que nos mueren por eso Siento que acá no me dio ¿Por qué están en la zona los dos? ¿Por qué están en la zona los dos? Quedamos que en doradas, ¿verdad? Si Va ¿Cómo me tienes que ir? No sé Rompan, rompan el este Rompanlo junto No, hombre, no Si, rompanlo ya No se ataquen, no se ataquen Doradas, doradas 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 Yo una vez me estoy Me he explicado de qué trata Trata de Cofres De que Debemos que la Zona baja de Como 40 en 40 ¿Por qué me apuntas? No, Ana Te estoy viendo que me apuntas No Sí, porque estoy asentado Espérate Ay, no No, no Me llegó un Un gordito No, que te espere No, que te espere No, que te espere ¿Ya ves cómo eres? Tú empezaste Ya, nada más era de broma A ver, ¿qué va a pasar? Quiero ver ¡Tenemos una pistolita! ¿Qué pasa esto? Qué borrita Ya morí No, no se vale No tienes más vida No, no No, no, no No, no No, dale No 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 ¿Por qué se ancho? Pasa eso, Isa Pasa eso, sombra Después de las doradas Regresas a... Una pistolita Gracias por ver el video